Rosalía te conoce, Rosalía te conoce Este tema ustedes lo han escuchado y lo han bailado por las redes sociales Esta noche se lo presentamos a la manera del señor César Guárez Con la producción completa, mi cumbala del chore Pancho Loco, Pequeña Forever, Pandama, La Raza Loca Mis aigados Crazy Boys Pandama, Tini, Válegas, Permanente, Juan Can, ya vete a bailar también, licenciado La Habana Unida, Clan Amazonidera, Patos Locos Contigo San Pablo Actimán Bufones, licenciado Esta noche, para Gapes Chavitos de la Cuano, mandate que ese Rosalía te conoce, Rosalía te conseguí Toda la noche te cantaré, el Ecuador Se llama La Rosas, el Ecuador, Rosalía Grupo Los Tóxicos Valguicho Domínguez y Salva Monserrat Julio César El Pequeño Cesarí Báinelo hasta su cuna Niño a la doce de Cambay Chucky, Niño Sin Dini, Siangual Niño Sin Permiso Sonido de Pandama Como el maíz La Sur Trece, Siempre Con muchos parazanas de Chivas, Checa, David King Profanama, Gerardo, Niño de la Doce Lores, Chica, Negrisal, Aldo Nivel, México, Publicidad Casual Xochitl, Mari, Daime, Chuluz Manía Niño de la Luz, Gota, Siangu Pisaigao Niño de Dinero, Barrio de la Guernera Ay, Rosalía Te conocí En mi pueblo Te conseguí La Loma, Puto, Cobre y Simiquín Toda la noche Me cantan Bofos, ojos de agua estuda Este Chuchito El Ecuador El Ecuador La niña que trae mi nombre Se quita El Ecuador El Ecuador Chicos, crazy, mis que agual Ay, Rosalía Sensación traviesa, yo basal Hoy 53, Gama, Vega, Xochimix, Chaguala Toda la noche El Bosch El Loso El Ecuador El Ecuador Organización 616 Barrio El Ecuador Bílica Permanente, Huacán, Puebla El Ecuador El Ecuador La Blanquita Nancy Ay, Lelo Chamisola y Yael Diego Quimos más tóxicos que nunca Red tóxicos Qué difícil Niños sin permiso Cero, Cerocha, Morro Chiguaro Pipiolo La Habana de Acambay Niños de la 12 Aquivo, Plus, Pancho Loco, Pitufo Chavito de la Cuana Riga, Cumbre Panate que ese Chagui, Sublaquita Y Tiso Hermosa Murandina Caudillo Barrio Fandana Pollo Oso Chicola Ivano Cigosa David Inche Mandas Más Machola Organización Polvorón Locos Yolote Pelo Niños Crimer Agulco Sanda De Chivas La Bella Fantasmera Arrepentidos De Losarios Rafa Bailarines Mis Aigados El Ecuador El Ecuador Niños Sin Permiso Cerón Pato Pipiolo Chamorro Guamo Su Esposa Miran El Ecuador David Arrepentidos Perros Y Caballos Locos 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 No salían Y conocidos Marcos Chicos Leyían La campaña Ixelita Yolandita Es que Descojo Toda la noche Un cantoré El Ecuador Melvin Mario Praya El Ecuador Mi país De Rocopita La Bella Maldiviernes De Guacán Paco Chevy Mi país Raza Locos Crecci Boy Bailenlo La Pequeña Marlet Churro 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 Agua Amanzal Loco Lola Seguimos Más Tóxicos Que Nunca Churro 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 Bueno y ya está ahí nada más Estamos apenas agarrando el orden aquí en cabina A ver, pásate, 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 pásate a ver A ver, pásate, 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 pásate Gracias.